Pues así fueron 21 trampas mortales las que los hombres del ejército adscritos al grupo de tarea de área vulcano lograron desactivar en áreas rurales de norte de Santander. Estas trampas mortales son implementadas por los grupos subversivos como la FARC y el ELN. Vale la pena resaltar que en la historia del departamento ya son varias las víctimas que han dejado todas las minas antipersona. Y lamentablemente la mayoría de estas víctimas son campesinos que trabajan en tierra norte santandereana. Vale la pena resaltar que fueron varias las veredas en donde se realizó esta actividad por parte de los hombres del ejército. Veredas que hacen parte de los municipios del Tarra, de Tibú, de Convención, de San Calixto. Lamentablemente puntos neurálgicos y que han sido protagonistas durante la historia en el epicentro violento del departamento. Les cuento como mi dato de cierre que los hombres del ejército nacional también seguirán trabajando en distintos perímetros del área metropolitana de Cúcuta y también de la zona del Catatumbo para seguir contrarrestando todo este accionar delincuencial de los grupos subversivos. Fueron más de 109 kilos los detonados y desactivados de manera controlada en todo el territorio norte santandereano. Bueno pues por el momento es todo lo que registramos desde la zona de frontera. Sigan ustedes con más de Oriente Noticias con la cámara de John Alveares. Informo Gustavo Ruiz. Muy buenas tardes.